Mucha gente rezó, lloró e imploró para que se encuentre la Santísima Cruz. Lo que nunca imaginaron fue que iban a hallarla destrozada. Ya está ingresando a esta ciudad. La gente está apostándose en los alrededores de la iglesia y la improvisada procesión con miles de personas está a punto de llegar. Tras una intensa búsqueda que contó con la participación de cuadrillas de pobladores y policías, se halló la Santísima Cruz de Motupe, aunque cortada en cinco partes y sin alhajas ni joyas, motivando el sentimiento encontrado en los lambayecanos, la alegría por el hallazgo e indignación por la forma de encontrarlo. ¡Fuentes detallaron que una moradora del centro poblado de Zapote señaló haber visto a dos sujetos que arrojaron el saco que contenía la cruz y luego corrieron hacia la parte alta del cerro. El hecho también fue presenciado por agentes de la policía, quienes realizaron disparos, pero lamentablemente los sujetos lograron escapar. Al cierre de esta edición, se investiga a profundidad el caso para hallar con los responsables. El gobierno otorgará 20.000 nuevos soles para reconstruir la Santísima Cruz de Motupe.